¡Epa! Yo quiero meter el dedo para ver si está caliente Pero que sea la escondida donde no me vea la gente Unos me dirán cochino y otros que soy poca cosa Pero estoy irresistible, quiero probar esa cosa Cuando lo que se me antoa ya me lo quiero espinar Pues siempre me ando cuidando, no me vayan a mirar Ese olorcito que tiene la verdad que es el mejor Que no le ha metido el dedo no sabrá del gran sabor ¡Ah! ¡Ey! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Sé que le ha metido el dedo para ver si está buena Y no quemarme la boca con atole de maicena Me pregunto que pensaba que hablarle más yo no puedo Solamente comentaba que quería meterle el dedo Le quiero meter el dedo para ver si está caliente Le quiero meter el dedo y que no me vea la gente Le quiero meter el dedo para ver si está buena Y no quemarme la boca con atole de maicena Le quiero meter el dedo para ver si está caliente Pero que sea la escondida donde no me vea la gente Uno me dirán cochino y otro que soy poca cosa Pero esto es irresistible, quiero probar esa cosa Cuando uno que se me antoja, ya me lo quiero espinar Pues siempre me ando cuidando, no me vayan a mirar Es el olorcito que tiene, la verdad que es el mejor Que no le ha metido el dedo, no sabrá del gran sabor Es el que le ha metido el dedo para ver si está buena Y no quemarle la boca con gatole de maicena Le pregunto que pensaba que ahora el herma yo no puedo Solamente comentaba que quería meterle el dedo Le quiero meter el dedo para ver si está caliente Le quiero meter el dedo y que no me vea la gente Le quiero meter el dedo para ver si ya está buena Y no quemarme la boca con gatole de maicena Y no quemarme la boca con gatole de maicena Le quiero meter el dedo para ver si está bien